Música Vamos Che ¿Por qué dejar Que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste ¿Por qué falsear Si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más Y al mundo salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo Como hasta acá En la versión del más fuerte Voy, voy a enloquecer ¡Hey! ¡Vamos a ver la verdad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No sé qué hacer, ya está apareciendo el enloquecer Todo sigue igual, o peor que hacer, nunca paro de correr Ya no sé quién soy, ya no sé qué hacer, solamente entiendo que El tiempo se va de mí, y se acaba infeliz Con este ardor, no quiero sentir, no quiero sentir Podría enloquecer, podría enloquecer ¡Pantanos! 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 En la versión del más fuerte, voy, voy a enloquecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!